Radio 5, Cádiz, Música Y Daniel Quiñones de la Tarambana Encantado que estéis aquí con nosotros Decíamos que Primavera Tropetera ofrece muchas novedades en esta tercera edición La primera es la duración, ¿no? Sí, a ver, la diferencia más importante es que esta vez son dos días Nos trasladamos al circuito de Jerez con zona de acampada Y dos días, pues, para no parar de disfrutar y de escuchar buena música Hasta las 7 de la mañana Y esa ampliación a dos días porque era necesaria Sí, porque desde que comenzamos con la primera edición Hemos tenido, afortunadamente, muy buena acogida Y dijimos, ¿por qué no? Arriesgamos y por ahora, pues, estamos súper contentos con la venta de entradas Como ha recibido el público el festival Y ya solo tenemos ganas de que comience El cartel ya está, obviamente, cerrado Hay nombres de mucho prestigio Cuéntanos, ¿qué va a poder ver quién acude a esta Primavera Tropetera? Pues, mira, tenemos grupos muy variados Que yo creo que ese es un punto clave para el festival Porque ofrece un abanico muy amplio Tenemos grupos desde Mala Rodrígue, Orichas, Fuerz Fandango Estricnina, La Mare de Chambao Y así podría seguir hasta... ¿Hasta cuántos? 50, 60, ¿no? Sí, 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 sí Tenemos cuatro escenarios donde no va a dejar de sonar buena música Y también tenéis, dais hueco a los grupos de la zona, ¿no? Sí, eso es una cosa muy importante Porque creo que es un escaparate para grupos locales Grupos de la provincia, grupos andaluces Pues darle esa oportunidad para que sea como un escaparate Para que se promocionen Porque hay muy buenos grupos De hecho, hoy me acompañan dos grandes grupos Vamos a ver qué dice, por ejemplo, FAE Para grupos como el tuyo, como la Gypsy Rock Que supone participar en un festival como este Hombre, es una gran oportunidad, ¿no? Y la verdad es que contento, ¿no? Porque nosotros que somos un grupo que estamos empezando Aunque seamos músicos que llevamos mucho tiempo tocando Y trabajando de hecho Pero el grupo en sí es nuevo Entonces en un cartel con tan buenos artistas Y con tanta repercusión mediática Todo esto es una gran oportunidad Es vuestra primera vez en sí Si es prácticamente formación nueva, es la primera vez, ¿no? En el primavera, sí Sí, llevamos un añito y medio o dos Por ahí funcionando lo que es el grupo Está teniendo buena aceptación por ahí Estamos teniendo nuestros bolitos Preparando nuestros EP de temas propios Y sí, en festivales de este calibre, pues el primero ¿Y la tarambana? Nosotros encantadísimos del sitio que nos han dado Súper contentos Como dice FAE, llevamos un montón de años tocando todo el mundo Entonces, ¿te acuerdas cuando hace, no sé, 15 años Los ayuntamientos obligaban un poco a los festivales Que pusieron un escenario así para los grupos locales? Y a eso se ha olvidado Y ellos son de los pocos que se han preocupado de volver a retomar eso Y darle sitio a los grupos locales Lo cual está más que bien Porque entretene igualmente, te lo vas a pasar igual de bien En un gran escaparate El ambientillo, bueno, falta todavía estar allí para vivirlo Pero me imagino que será fabuloso, ¿no? Que será un... Muy divertido Ya se ve venir, ya se ve venir Como va hasta aquello Como entra la primavera ¿Hay un criterio definido? ¿Tenéis un criterio sobre el que decidís qué grupos acuden o cuáles no? ¿O buscáis un amplio, un espectro muy amplio de tipos de música? Lo más importante es no cerrarnos a músicos concretos o estilos musicales concretos Sino a hacer un amplio abanico para que venga gente pues... Pues al que le guste Loquillo, que se vaya a ver a Loquillo Y al que le gusta escuchar La Mala Rodríguez, que esté escuchando La Mala Rodríguez Si es una cosa muy curiosa que nos centramos mucho a nivel de redes sociales Escuchamos mucho a los seguidores del festival Y el propio seguidor nos propone, es quien propone Nosotros recibimos mucha gente que quería que Orichas pudiese venir a nuestro festival Fue un reto para nosotros De hecho estamos muy contentos de haberlo conseguido Y podemos presumir que será el primer concierto de su gira europea Además presentando disco No es mala cosa La otra novedad, hacía ya referencia antes, es el cambio de ubicación Os habéis decidido por el circuito de velocidad ¿Por qué el circuito? ¿Por espacio? Sí, el circuito ofrece muchas posibilidades De hecho, tal como lo hemos organizado Pues la amplitud, la posibilidad de saber tener cuatro escenarios Vamos a tener mucho food truck para comida Desde sushi, bocadillos, hamburguesas Y sobre todo es la amplitud de tener un espacio muy cercano Dentro de lo que es la ciudad de Jerez Porque no queríamos irnos a otra localidad Somos de Jerez, nos gusta nuestra tierra Y yo creo que el circuito pues con su zona acampada y demás Era el marco perfecto Contábamos que nos acompañan, ya han escuchado a Daniel y Nacho Del grupo Tarambana Que también tocan en esta primavera trompetera Y que además han traído su instrumental de trabajo Hasta aquí, hasta los estudios de Radio Televisión Española en Cádiz Y los queremos oír ¿Qué es lo que vamos a poder escuchar ahora? Un tema precioso, el más triste de los payasos Que vamos a dedicar a todos ustedes con todo nuestro cariño Pues ahora, os escuchamos Soy el más triste de los payasos ¿Qué se le va a hacer? Me arañaste el corazón, me partiste el alma Soy el más triste de los feriantes Alguien ha de serlo Me dejaste de quererte, llevaste la ilusión Hoy, ya no espero nada de ti Ya no queda nada a mí que recuerde lo nuestro Hoy, me levanto acostumbrado Al desengaño de pena o pensando en ti Diciendo, diciéndote Soy el más triste de los payasos ¿Qué se le va a hacer? Me arañaste el corazón, me partiste el alma Soy el más triste de los feriantes Alguien ha de serlo Me dejaste una navaja en el corazón Hoy, ya no espero nada de ti Ya no queda nada a mí que recuerde lo nuestro Hoy, hoy, me levanto acostumbrado Al desengaño de pena o pensando en ti Diciendo, diciéndote La tarambana Recién por la mañana Decíamos que el festival se celebra viernes y sábado Cuéntanos a partir de qué horas abren las puertas Y cómo va a ser el desarrollo del festival Pues mira, quedan muy poquitas horas A las 4 de la tarde de mañana Abrimos puerta Y hasta las 7 de la mañana Pues habrá música para dar y para regalar O sea que allí solo tenéis que ir con ganas de pasarlo bien Quedan muy poquitas entradas De hecho, invito a todos A aquellos que todavía se lo están pensando No os lo penséis Va a hacer buen tiempo Mucha calor Buena música Podéis adquirir las entradas por tiquetea.com Incluso allí dejaremos algunas físicas Belén, ¿y cuánto cuesta? Pues mira, tenemos el abono de aquellos que quieran venir dos días 40 euros con zona de acampada Y 25 a aquel que solo quiera disfrutar de un día Porque el circuito os permite ofrecer también zona de acampada Algo que va muy unido a muchos festivales ¿Cómo funciona? Pues mira, muy fácil Además la tienen justo al lado del festival Aquel que tenga el abono Llega con su furgoneta Aparca Comienza a tomarse un intento en pie Y vámonos que nos vamos para el festival ¿Qué previsión de asistencia tenéis? Pues mira, entre los dos días Calculamos según la venta que llevamos y demás Pues más de 50.000 personas De hecho, también me parece muy interesante Señalar que está casi completo Todo el tema de hoteles en Jerez de la Frontera Y por la zona Una ayuda notable Este formato de dos días Para ir acabando ya la entrevista ¿Va a ser definitivo? Pues no hay definitivo en este mundo Casi nada, ¿no? Pues mira, lo mismo Nos animamos el año que viene Hacemos una semana ¿Quién dice? No, en principio Cuántito finalice el festival Comenzamos a trabajar en el siguiente Porque esto no es Hace cuatro meses En tren y en dos Esto es Termina el festival Y comenzamos a trabajar en el siguiente Según cómo vaya todo Pues lo mismo ampliamos un día más No se sabe Sorpresa Pues con eso terminamos Belén, Fae, Daniel, Nacho Gracias Y muy buena primavera trompetera Muchas gracias Vamos al lío ¿Qué se le va a hacer? Me arañaste el corazón Me partiste el alma Soy el más triste de los feriantes Alguien ha de serlo Me dejaste de querer Te llevaste la ilusión Me partiste el alma Te llevaste la ilusión Me partiste el alma Que bien Nachos al menos Gracias